Vamos a ver qué tal va esto, a ver si se escucha bien. ¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más firme la luna brilla y se respira mejor? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Además, como podéis comprobar, hay una pequeña mejora del audio. Eso tiene que ver con que al fin él conseguió poner las cortinas. No, es cachondeo. Aparte las cortinas es... Estrenamos micrófono. Os tengo que decir que ya había grabado este nivel. Pero sinceramente, con la llegada del micrófono he preferido volver a grabarlo. Volver a jugarlo y que se escucha un poquito mejor. Además, tengo que reconocer que este nivel me ha resultado súper frustrante. Y... No sé, me gustaría darle otra vuelta a ver si me lo tomo menos crispado que la primera. Pues la primera ha sido súper laberíntico, súper... No me ha gustado mucho. Lo único malo que ya sé que me he visto los secretos. Vale, esta sala... Está plagada de simios. Por lo que la denominaremos a partir de ahora la sala de los simios. Aunque su número ha descendido drásticamente. En esta sala, la sala de los simios, podemos ver que hay cuatro puertas. Cada puerta tiene en su cenefa superior y en la parte superior de la puerta tiene un código de cinco... Ilustraciones que representan, pues... No sé si es el alfabeto griego. La primera persona, la letra Y, creo que puede ser fi. Y la segunda es un símbolo omega. Bueno. Pues... Ese símbolo que tiene cada puerta es único para cada una. Y tiene su sentido. La verdad es que esto no tardé demasiado en averiguar cómo funcionaba. Tiene bastante lógica y la verdad es que llama la atención. Lo primero que vamos a hacer es seguir un caminito de columnas. Muy bien. Vamos a ver si es de aquí. Llevo. Vamos a seguir todo ese camino de columnas para llegar a esta sala. Que denominaremos a partir de ahora la sala de control de habitación de los simios. Para simplificar un poco. Pero antes vamos a tomar este desvío. Y vamos a coger estos secretos que hay por aquí. Vamos a hacer un botiquín pequeño y tenemos balas para Magno. Perfecto. Vamos a saltar aquí. Vamos a saltar aquí. Y ya casi, 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 casi hemos llegado. Vale. Aquí hay una cosa en esta sala que me ha mosqueado mucho. Ahora no se ve. Pero encima de esa columna que parece como una textura de arena blanca. se ve perfectamente desde cierto ángulo un botiquín pequeño. Pues no hay ninguna forma de llegar hasta ahí. Y si hay alguna forma yo no la he visto. Pero es que tampoco es un secreto porque no aparece al final de nivel. Y reconozco que me ha mosqueado pero mucho, mucho, mucho. Vale, pues ya estamos en la sala de control de la habitación de los monos. Y como podemos ver, cada puerta, esa cenefa que lleva en la parte superior, tiene un código. La Y significa abajo. Y el símbolo omega significa arriba. Por lo que ahora mismo acabamos de abrir la primera puerta. Vamos a tener que jugar con ese código de palanca cuatro veces, una por cada puerta. Lo que pasa que ahora ya abrimos esta puertecita lateral. Y ya podemos venir rápidamente a la sala del control de la habitación de los monos. Siempre que nos haga falta. Vamos a sacar las pistolas. Un recibimiento caluroso como siempre. Bueno, como podéis ver, esta sala tiene un críptico mensaje, que es bastante difícil de descifrar. Que básicamente lo que nos viene a decir es que cada uno de esos huecos requiere un lingote de oro. Y vamos a ver lo que hay en la parte superior. Vamos a sacar las pistolas como siempre. ¿Veis que de aquí se ve el botiquín? Pues no hay ninguna forma de acceder a ese sitio. De hecho, me encantaría que una persona que conociera un modo de llegar hasta ahí, que lo puse en los comentarios. Vamos, me muero de curiosidad por saber que si es algún tipo de broma de los diseñadores o si realmente si hay una forma de llegar y yo no la he descubierto. Bueno, como podéis ver, he metido un buen corte y ya tenemos abierta esa puerta. Que sería la segunda. Ya intuimos que la sala no es un sitio donde pasaron las vacaciones. Esta sala tampoco, reconozco que tampoco me resultó demasiado difícil la primera vez. Vale, vamos a quitar este bloque. Y tenemos una palanca aquí escondida. Bueno, normalmente os enseñaría lo que ha pasado, pero vamos a acelerar un poco las cosas. Por cierto, el primer gameplay que he grabado de este nivel me ha llevado casi una hora. Lo que pasa es que también es cierto que he estado súper frustrado, que hay cosas que tengo que repetir bastantes veces. Vamos a tener cuidado con este salto. Porque es bastante fácil que me hubiera caído. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Si me despisto, me choco contra el techo y directo a los pinchos. No es que sea difícil, pero hay que calcularlo mínimamente. Este lo tengo también. Otro más. Pasito para atrás. Y ya casi hemos llegado. A ver, este igual está puesto de tal manera a que te puedas estampar. Ese mono también me ha dado un pedazo de susto. ¿Vas a hacer sacar la escopeta, verdad? No. Vale, os habréis dado cuenta de algo curioso. De que la primera sala, la que se supone que tenemos que poner tres ladrillos. Ladrillos no son lingotes. Tres lingotes de oro. Y el que hemos cogido, no es de oro. Bueno, podéis ver que he conseguido abrir la tercera puerta. Esto es muy fácil hacerlo ahora con un monitor 1080. Porque de la parte de arriba ves perfectamente los símbolos. Pero esto en su época, yo me acuerdo cuando lo jugamos con un monitor de los primeros que había. Teníamos que bajar a la puerta e incluso anotarlo en un papelito porque no se veía. Y como podéis ver, esta puerta tiene un ruquito que le han quitado uno de los símbolos para que sea un poquito más complicado y tengas que probar dos veces. Aunque tampoco es una locura y dificultad lo que le han añadido. Más que nada es un detallito. Vale, vamos hacia abajo. Vale, pese a que parezca que aquí debería haber algo, no. La parte importante de esta sala es esta columna. Efectivamente, la hagamos de liar parda. Vamos a ver si hubieran dejado alguna cosita por aquí escondida. Es que yo creo que no, que aquí no había nada. No, no hay nada. Yo creo que la mayoría o sea lo que ha sucedido ya en el piso superior. Y tampoco vamos a tardar en comprobarlo. Pues efectivamente era una columna de carga. Y lo hemos mandado todo a tomar viento. También aparte de haberse roto la columna. Ha caído. A arena del techo. Lo que nos va a permitir subirnos en la propia grieta que acabamos de hacer de la columna. Todo esto la verdad es que no ha sido demasiado difícil de averiguar. Es decir, ha sido un par de intentos y lo he sacado bastante fácil. Incluido este salto y el siguiente. Este salto está puesto con un poquito mala idea para que te estampes contra la pared. Pero vamos. Nada que no sea superable. Hay algo por aquí. Vamos a intentar no malgastar demasiada munición. Que más adelante nos podrá hacer falta. De hecho seguramente nos haga falta. Vale, esto ya es con lo que ha empezado a mosquearme del nivel. Pero a mosquearme muchísimo. Porque no te esperas que... No te esperas que sea tan enorme. Y que esas horas tan alejadas entre sí estén comunicadas. Tú habrás quedado quieto o no habrás pasado nada. Y aquí ya le reconozco que me ha sacado... Me ha volado completamente la cabeza del nivel. Ver que era tan grande. Que había tantas zonas comunicadas entre sí. Y que no he terminado de entender la estructura. Me ha puesto super frenético. Esto si os dais cuenta es una especie de acueducto. Vale, ese está muerto pero hay otro. Vamos a intentar darle candela. Además daros cuenta de que pese a todo lo que hemos avanzado todavía no hemos cogido el lingote que debería haber en este nivel. Es decir... Debería haber un lingote por cada habitación de esa y aquí todavía estamos dando vueltas y no tengo ni idea de dónde puede estar. Vamos a ver. Y ahora vamos a ver el primer secreto de este nivel que yo me lo he dejado antes. Pasa que ya como quería que lo vierais vosotros me he metido en internet y he visto lo que había que hacer. Al fin me ha salido. Vale, os cuento. Yo había visto esta munición y este botón. Pero no he dado importancia. He dicho habrá que caer desde el techo o cualquier otra historia. Pues no. Era un secreto. Está basado en esos saltos. Que te dan un poquito de dificultad. Había... Hay que pillar un poco el truco. La forma en la que te ha caído entre cada uno de los... De esas lampas que están... Agrupadas. Bien. Ahora vamos a tener que bajar. Y yo creo que la mejor forma de bajar sin partirnos la cara. No, nos va a quitar vida sí o sí. Queramos o no queramos nos va a quitar vida. No había manera de enfocarlo. Pero bueno. Ya ha pasado mejor vida. Estamos escuchando al león también. Pero ese creo que está en el piso de abajo. Bueno. Ya nos ocuparemos de ti en otro momento. Y aquí podría haber más monos. Sí. Yo creo que podría haber más monos. Y también estoy preocupado por caerme mientras... Lucho. Cosa que podría suceder. Otro más. Vamos a hacerle la pirula. Venga. Venga. Tío es otro amiguito por aquí. Seguro que sea. Qué tranquilo está esto. Nada por aquí. Nada por acá. Bueno. Un botiquín. Algo es algo. Tengo la sensación de que... Vale. Me creía que no estábamos dejando algo. Vale. Vamos a saltar. Perfecto. No es la fiesta que tiene montada. Y abajo las fieras. O bajo yo para llantara. Me ha quitado la gana de molestar. Esto jaleo. Tanto jaleo. Es que el aguante de lara es espectacular. Vale. ¿Veis que nos veremos en cualquier hueco? En cualquier esquina. O en cualquier sitio. Y nos damos cuenta de que hay un camino súper oculto. Súper largo. Es así todo el nivel. Es decir. ¿Te crees que la sala haya acabado y que va? Quedan muchísimos huecos y recovecos. Complejísimo. De acuerdo. Hemos vuelto a la sala. Ahora estamos encima de la sala donde hemos cogido el primer secreto. Vamos a coger esto sin caernos. ¿La veis? Que esa sala, a su vez, es la que está donde están los cocodrilos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? Bajamos por aquí. No nos hemos partido el crisma de milagro. Como podemos ver, todavía quedan muchas cosas por ver. Vale, si os dais cuenta Esa es la piscina donde hemos comenzado el nivel Para que os dais cuenta De lo interincado que es esto Que no es ninguna tontería Es decir, es Verdaderamente un puzzle Es la cantidad de bits Bueno Ya Os liquidaré ya al momento oportuno Y sigue esto Lo bueno que tiene esto Que haciendo desde aquí Estamos hablando Un montón de munición Y un montón de sustos Vamos a sumergirnos No vine a matarlo Con eso os lo digo todo Vale Cuidadito en este salto Et voilà Aquí tenemos el segundo bloque Fijaros toda la vuelta Que hemos tenido Desde que he montado En la puerta de la sala Del control de los monos Hasta encontrar el bloque Todo el tiempo que ha pasado Me he caído No pretendía Vamos a impartir justicia Dios Mejor esto A ver si por aquí Ya estáis más tranquilos ¿O qué? Aquí este botiquín Para mí Vale Podemos ver Que se ha abierto Una puerta Que está En una especie De invernadero Y yo creo Que ya podemos Ir saliendo Por aquí No se acaban Nunca Los bichos Dios santo Esto es la noche De los monos vivientes Nada más estar esperando Hacerlo gorila Vamos caminando Vamos caminando Yo creo que están todos ¿No? Vale Si os dais cuenta Esta es la sala Que hemos atravesado Por la parte de arriba O sea que En esta zona Ya hemos acabado Hemos visto Todo lo que había que ver Esta es la zona De inicio del nivel También hemos Caminado por esa Cornisa superior Nos queda por ver El jardincito ese O el vivero O lo que sea Que se ha abierto Que está aquí Tampoco quiero emocionarme No quiero emocionarme Y quemar tanta bala Y luego me va a hacer falta Vale Ahora antes de Subirnos a esa Siempre hay un mono más Siempre Os voy a enseñar La cosa Que este secreto Me lo he dejado antes O tengo que mirar Por internet Vais a flipar Atentos Que os parece Se ha quedado el body Ahí había una palanca Yo es que creo Que es la forma correcta De hacerlo De espaldas Munición de escopeta Yo creo que por aquí Ya no hay nada más Solo tenemos que seguir avanzando Ya hemos llegado La estatua de Midas Que ahora vamos a averiguar Lo que hay que hacer aquí Con estas Palas de Leath Es que no me acuerdo Que era Leath Yo creo que será Plumo Pero bueno La hemos puesto Y se han transformado Se han transformado En oro Como podemos apreciar Aquí Y no No me pidáis Que me suba la mano Porque no tengo ni ganas De hacerlo Ninguna Decir Lo siento Pero no Vale He aprovechado Que voy a volver A sala de control De los monos Para enseñaros El tercer secreto Que es ese Y yo creo Este secreto Es fácil de hacer Al menos La primera vez Lo he hecho Sin darme cuenta Pues ya me lo he hecho Es decir Aunque no haya cogido Ya me lo había marcado Como activo Pero bueno Vamos a hacer las cosas bien Y vamos a cogerlo Y además Nos viene bastante bien La munición Y el botiquín Hemos vuelto a esta sala Y hemos abierto La última puerta Que nos quedaba Y vamos a ver Lo que nos espera Dentro Aunque yo Por desgracia Ya me lo sé Pues sin trampa Ni cortón Me acaba de salir Al primer intento Bueno Ya tenemos el último lingote Y ahora tendríamos que volver A la sala donde está Midas Convertirlo en oro Y este final Este nivel Ya se ha acabado Bueno Como podéis ver Estamos de nuevo En la habitación De control de los monos Y he vuelto A la sala de Midas Y vamos a convertir Ese último Lingote En oro Y ahora Tenemos que volver A la primera puerta Que hayamos visitado En este nivel Que se recordáis Era la puerta Donde Enclaustraban Cada uno De los lingotes Y vamos A colocar Cada uno En su sitio Para nuestro Regocijo Y vamos Y listo Esto ha sido Todo el nivel Vais a ver Un tiempo Salvaje 48 minutazos Y conociéndolo Hemos matado A casi 40 enemigos Cogido 21 objetos Y descuerto Otra secreto Bueno Espero que os haya gustado La calidad nueva Del audio Y nos vemos En el siguiente El siguiente La calidad nueva Seguir El siguiente El siguiente Escríbete